En este mes de los padres queremos felicitar a todos los padres del mundo, en especial a los padres de esta parroquia, a los padres de nuestro grupo de oración sellado por el amor de Jesús y de mi parte a los padres de mi familia. Desearles lluvias de bendiciones que también el Señor les guíe en este papel de padre, para que puedan guiar su familia por donde el Señor quiera. ¡Felicidades, papá!